ok charlisitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal TecnoCharlis y bien así como lo acaban de ver en el día de hoy gente les comparto lo que es los ajustes estilo iphone para su android como pueden observar si quieren tener así sus ajustes estilo iphone como lo están viendo en sus pantallas totalmente en modo oscuro y el modo claro pues en el día de hoy les estaré enseñando como cómo obtenerlo entonces simplemente para ustedes descargarlo se van a dirigir a lo que es la descripción de este vídeo supongamos que este sea el videito le van a dar acá donde dice más para que se le despliegue la descripción del vídeo luego le van a dar de nuevo donde dice más para que se despliegue por completo entonces una vez ustedes estén ahí le van a dar acá donde dice el link de descarga que aquí los estaría llevando hacia la página y allá van a encontrar lo que es el enlace de descarga al final de la página entonces una vez ya ustedes lo tengan descargado simplemente se van a dirigir a lo que es su carpetita de archivo donde están todos sus documentos luego se dirigen a la carpeta de descarga y acá ustedes van a encontrar dos o sea en la página va a encontrar dos ajustes uno que es con el tema claro y otro con el tema oscuro ahí ustedes instalan el que ustedes quieran aquí lo vamos a probar los dos entonces simplemente una vez ustedes lo hayan descargado le dan clic y le dan instalar y ahí proceden con la instalación una vez hecho esto simplemente tienen que abrirlo y ya una vez lo abran aquí le van a salir todos sus ajustes estilo iphone entonces como pueden observar ya que lo tenemos y todas las funciones ya todas esas opciones funciona por ejemplo el wifi como pueden observar aquí sale que estamos conectados entonces si lo desactivamos el wifi como pueden observar se acaba de apagar automáticamente si lo encendemos aquí ya se estaría conectando al wifi o sea que esta ad funciona de maravilla como pueden observar ya se acaba de conectar entonces ahí ustedes van probando todas las opciones que nos deja por ejemplo aquí no los datos del celular que todo o sea todo funciona bien por ejemplo los sonidos aquí ustedes pueden bajar y subir el sonido la vibración que lo toque por ejemplo aquí los tono aquí salen todos los tonos que yo tengo y pan o sea funciona de maravilla esta app ahí pueden obtener su información general sobre el teléfono que todas estas funciones como pueden observar ahí y ahí ustedes van a ir observando todo lo que le permite hacer todas sus cosas como pueden observar todas sus cosas como pueden observar aquí inmediatamente incluso si le van a abrir cualquier red social pues le va a abrir automáticamente como pueden observar o sea que está super cool entonces este sería lo que es el modo oscuro ya si ustedes quieren tenerlo en el modo claro para eso se van a ya que este viene por defecto en modo oscuro si quieren tener el modo claro pues simplemente van a instalar lo que es el modo claro que sería esta entonces yo aquí lo que es el modo claro entonces una vez ustedes proceden con la instalación la van a abrir y ya aquí se estaría poniendo en modo claro vamos a esperar que termine con instalación y ya veremos como se ve en modo guay vamos a darle acá en abrir vamos a esperar a cabra y como pueden observar ya aquí hemos instalado lo que es el modo claro como pueden observar de esta manera se estaría viendo el modo claro todas sus funciones o sea todas sus opciones funcionan normal igual que la otra si abren por ejemplo whatsapp lo va a llevar a whatsapp que o sea todas esas funciones por ejemplo aquí tienen lo mismo el wifi que la información o sea todo funciona super cool así que ya ustedes saben aquí les dejo los dos modos o sea si quieren uno tiene que instalarlo o sea vienen separado modo claro y modo oscuro ahí ustedes escogen el que ustedes quieran lo pueden descargar los dos y así así que simplemente ya eso sería todo una vez usted haya instalado su aplicación de ajuste la ponen donde ustedes quieran ahí para que hay pan vayan y lo abran inmediatamente como pueden observar entonces así que recuerden suscribirse al canal dejar su lado comentario y compartir el vídeo así que nos vemos en un próximo videito bye bye